Buenas tardes, Sandra. Sandra Hoyos es la abogada penalista que nos va a poner desde Miami al tanto de en qué forma le repercute todo esto a el señor Light. Bienvenida a Ventaneando, Sandra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sabemos que seis meses y un día tras empezar una apelación en las cortes de apelación del condado de Miami-Dade ha sido denegado el pedido de que él actúe en defensa propia. ¿En qué repercute? Ahora este caso regresa a la corte criminal, a la corte estatal, por decir, y el juicio se tiene que llevar a fin. Entonces, desafortunadamente por lo que estamos experimentando esta pandemia de COVID, en estos momentos las cortes andan cerradas hasta el primero de junio, esperamos que después que abran las cortes le darán una fecha de juicio. Lo que sí sabemos de sus abogados es que esto no termina aquí. Ellos piensan tomar una apelación y tomar otros recursos porque ellos están determinados a comprobar que esto fue en defensa propia. ¿A qué recursos apelarían? Existe una corte más, o sea, con más autoridad que es la que rige las apelaciones, que ya sería la Corte Suprema del Estado de la Florida. Si consideran que es un tema de interés, un tema legal de interés, la Corte Suprema del Estado puede tomar el caso y determinar si la Corte de Apelación correctamente denegó esta apelación o no. ¿Qué plazo tomaría eso, Sandra? Porque, bueno, ya decíamos bien que lleva un año casi en esta situación y con este asunto del COVID, pues supongo que se va a alargar también el tema, ¿no? Así es. El caso estatal, recordemos que son dos casos. El caso estatal ya cumplió el año, se venció hace unos meses e igualmente la apelación ya se tomó otros seis meses, que fue exactamente lo que estimamos cuando empezó esta apelación. Dado el COVID, yo no anticipo que esto llegue a juicio antes de diciembre o quizás hasta enero del próximo año. Así es, hay mucho atraso en las Cortes. Pero esto es una angustia inhumana para Pablo Laila, está tremendo lo que está viviendo, cada vez postergando pues algo que cada vez pinta más negro, ¿no? Claro. Así es. Desafortunadamente esto, en mi opinión legal, era la oportunidad de él tener una victoria en este caso y no ha sido así. La corte lo va a revisar, la corte ahora criminal y ya esa oportunidad de presentar esta defensa ya no existe. Sandra, pero estos recursos que quiere presentar su defensa, ¿podrían todavía evitar que él vaya a juicio o ya no hay manera en la cual él no enfrente un juicio en Miami? Si la Corte Superior aceptara la apelación y dictamina a favor de Pablo Laila, pudiese evitarse un juicio. De lo contrario, obligatoriamente tendrá que estar en un juicio en la corte estatal. Sandra, muy honestamente y desde tu perspectiva, como una mujer que se dedica a esto desde hace mucho tiempo y ha visto este tipo de casos o parecidos, ¿cuál es el panorama que tú ves en el caso de Pablo Laila? Desafortunadamente, en mi opinión legal, esto no pinta muy positivo en este momento. Pero recordemos que los casos legales son como las batallas, son como las guerras. Hay muchas batallas pequeñitas en el camino y al final la que cuenta es el resultado de la guerra. Todo va a depender mucho del jurado que se escoja, quiénes son esas personas que el jurado va a componer el jurado, que va a determinar su futuro. Entonces, aunque ahora no nos pinta bien, yo siempre digo, yo nunca pierdo esperanza hasta el último minuto, hasta que nos entregan un papel que dice ganó, perdió, porque como abogados esa es nuestra carrera, nuestra pasión es nunca darnos por vencido, cuando realmente estamos convencidos de la posición de nuestro cliente. Muchísimas gracias, tenemos muy apretado el tiempo que tenemos que ir a un corte. Agradecemos profundamente toda esta información que siempre nos da. Gracias, Sandra. A ustedes, buenas tardes. Muchas gracias, Sandra. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!